Me diste un cruel castigo, ignorando a mi cariño Pero también aprendí, por amor no ser mendigo Y mucho menos contigo Podrás tener lo que quieras, de todo a manos llenas Pero este amor que hoy te deja, allá en un rincón de tu alma Se irá anidando una pena Porque hoy que mi corazón, está perdiendo el oído Que no va a escuchar tus gritos Que quieres volver conmigo Yo no sé qué pretendía, al ignorar mi cariño Si sabes que te hago falta Que siempre sueñas conmigo Me cuentan que ya has cambiado Que es mucho lo que me extrañas Que quieres estar conmigo Pues rézale a San Antonio A ver si vuelvo contigo Porque hoy que mi corazón, está perdiendo el oído Que no va a escuchar tus gritos Que quieres volver conmigo Que no va a escuchar tus gritos